Muy entusiasmada porque hace 20 y pico de años que tengo la casa, hace como 4 años que la pagué, la terminé de pagar y bueno, me siento contenta. ¿Qué significa esto para usted? Muy entusiasmada porque yo no estoy donde viví y nada. Esto también ya le da una seguridad, una tranquilidad y aparte para dejárselo para su familiar y sus hijos. Sí, mis hijos, tengo dos hijos, sí, muy bien. ¿Cómo lo tomaron ellos a la noticia cuando... Muy bien, muy bien. Estaba feliz, sí, sí, muy feliz.